La historia del Hotel Normandy y el Parque Sixto Escobar, ubicado en la zona de la playa del Escambrón, han estado intrínsecamente unidas por su proximidad desde hace casi un siglo. La inauguración del Parque Sixto Escobar tuvo lugar el 12 de noviembre de 1935. Para entonces, se le conocía como el Estadio del Escambrón y luego fue renombrado por la Legislatura de Puerto Rico en honor al primer campeón mundial de boxeo boricua, Sixto Escobar, en abril de 1938. El Hotel Normandy, por su parte, fue inaugurado el 10 de octubre de 1942 como una imponente hospedería icónica que daba la bienvenida a los visitantes de la Isleta de San Juan. Lamentablemente, el Normandy no tuvo éxito en esfuerzos anteriores de mantenerlo operando adecuadamente por factores que lo impactaron, entre ellos, la falta de estacionamiento y acceso a la playa. En el 2009, el hotel tuvo que cerrar sus puertas por cuarta vez y a lo largo de 13 años se ha deteriorado significativamente, sin lograr inspirar el interés de revivirlo por el alto costo que representa restaurar un edificio histórico con parámetros rigurosos de preservación y conservación respetuosa, pues el edificio fue reconocido como Patrimonio Histórico de Puerto Rico en 1980. De igual manera, se encarece el costo del proyecto porque estamos cumpliendo con todos los requisitos del Instituto de Cultura, la Oficina de Preservación Histórica, el Servicio de Parques Nacionales y otras agencias para que las mejoras y acondicionamiento necesario cumplan con los códigos actuales de construcción. El Parque Sixto Escobar, que fue una facilidad deportiva muy reconocida, hoy es víctima de un grave deterioro y muchas de sus estructuras están inservibles, representan un peligro para los visitantes. Estamos aquí en el Centro de Entrenamiento Nacional de nuestra Federación, en el Sisto Escobar. Vamos a dar importancia a este escenario, este Sisto Escobar, que lleva el nombre de nuestro primer campeón del mundo, que se vuelva a hacer lo que fue antes. Y si nos van a apoyar, vamos a darle la mano, vamos a dar la posibilidad a la compañía, a la familia que está trabajando con esos proyectos, que comience. No le vamos a poner el pie a una persona que va a invertir de su dinero, que va a estar trabajando por el beneficio de Puerto Rico, no es puertorriqueño, y viene a invertir su dinero. Por favor, vamos a darle la oportunidad. Yo, que he estado aquí, no he visto un proyecto que haya avanzado tanto hasta el momento que tenemos al señor Eddie, que es el que está trabajando, viene por ahí, es un ciudadano más de nosotros, camina por aquí, corre, se socializa con nuestros padres, con nuestra comunidad. Es uno más de nosotros. Y yo entiendo que se le debe dar la oportunidad y ser el objetivo en la hora de comentar o evaluar cuán bueno o cuán mal es el proyecto. La desinformación divulgada con datos falsos y mentiras son una afrenta a la verdad. Veamos la realidad de este proyecto. El estacionamiento propuesto por el desarrollador del Hotel Normandy no tendrá cinco pisos como han desinformado, sino un solo piso. Sobre el estacionamiento, el mismo no será de asfalto. Se construirá una facilidad deportiva con una pista y campo en coordinación con los requisitos de las federaciones deportivas para el uso y disfrute sano y seguro de todos. Las mejoras que se proponen realizar para la zona del Parque Sixto Escobar se estiman en alrededor de 15 millones de dólares y en todo momento se ha contemplado el pago de un canon de arrendamiento al municipio de San Juan para su uso. El estacionamiento no impacta la zona marítimo terrestre, ni se construirá sobre terrenos de humedales. La excavación soterrada será solamente de tres pies y los estudios de suelos han indicado que cumplen con las regulaciones federales y estatales. Quiero hacer la aclaración de que yo no soy portavoz ni estoy de ningún tipo de manera contratado por nadie para hablar por este desarrollo. Soy yo igual que todos, ¿verdad? Tengo mis preocupaciones y todo lo demás, pero igual entonces pongo en la balanza y entiendo porque conozco a este proponente de nuevo en el 2019 en esta playa nos sentamos y descubro que esta persona desde su niñez visitaba este lugar todos los veranos con su familia y que él le tiene un cariño real y genuino a este espacio y a Puerto Rico por el hecho de que es parte de su crianza, de sus recuerdos más bonitos en sus primeros años. y descubro que esta persona coincide con mi sentir de que el valor mayor de este lugar es precisamente el patrimonio que nosotros tenemos en este sitio. Para la propuesta del estacionamiento, el hotel y la zona recreativa se han realizado más de 20 estudios de suelos, geotécnicos y otros requeridos por las agencias gubernamentales, federales y estatales como parte del estacionamiento propuesto de 500 espacios se han sometido de conformidad con la ley. Los trabajos de mejoras propuestas se han diseñado con el mayor respeto al medio ambiente y cumpliendo con todas las reglamentaciones estatales de flora, fauna y protección de los recursos naturales para el disfrute del pueblo de Puerto Rico hoy y para el futuro. Las facilidades deportivas del Sixto Escobar no están certificadas en este momento para su uso por la FIFA ni por el Comité Olímpico Internacional. En el pasado, las mismas sí fueron sancionadas, pero tristemente estas certificaciones hoy no son válidas por su estado de deterioro. Para poder lograr dicho aval nuevamente, el Parque Sixto Escobar y sus facilidades necesitan hacer mejoras significativas a su infraestructura y volver a solicitar la certificación dependiendo del tipo de evento deportivo que se pretenda celebrar en el parque. Hola, mi nombre es Germán Lubari, soy presidente de San Juan Fútbol Club. Soy argentino de nacimiento y puertorriqueño por elección hace ya 20 años y hace 10 años, un poco más de 10 años, se nos encomendó formar este programa en este parque que estaba abandonado. Pero esta vez sentimos, por el acercamiento de la organización privada, por reuniones con el municipio, sentimos que hay un proyecto serio, que hay un proyecto responsable con las instalaciones y que hay un compromiso genuino de mejorar todo esto. Entonces, como digo, nosotros decidimos creer porque conocemos el otro lado de la situación, de los esfuerzos, de las cosas que pasan día a día en el parque por la situación en la que está. Chiqui, que hace tan noble trabajo hace tantos años con el boxeo aquí, y Alberto con el Escuba Doc, que es una de las personas que conozco que más le interesa la naturaleza y el medio ambiente. Están alineados, somos los grupos que la venimos remando, si se quiere, en las facilidades. Así que nosotros decidimos creer que esto va a ser mejor y hasta el momento la gente del proyecto Normandy no ha demostrado eso, de que hay un compromiso real. Así que nosotros, de nuestra parte, como organización, estamos no solamente que no estamos en contra, sino que estamos muy a favor y muy ansiosos de todo lo que viene. El acceso a la playa será libre y abierto al público siempre. El proyecto de restauración del Hotel Normandy no limitará el acceso a la playa nunca, y por el contrario, mejorará los predios con reforestación de árboles endémicos de Puerto Rico, que sean aptos para el clima costero de la zona. Arbolistas y peritos están sometiendo recomendaciones para volver a nutrir la zona de árboles y vegetación. El Museo del Parque Sixto Escobar no será demolido ni alterado. Este museo fue reconocido como edificio histórico y será respetado como patrimonio del pueblo de Puerto Rico. El mismo será protegido durante los trabajos de construcción y restauración del Hotel Normandy. Uno de los asuntos que me hizo confiar en el proyecto y en esta persona, Eddie Ishai y su papá, David Ishai, cuando empiezan a dialogar conmigo es precisamente su interés en entender cuáles son las preocupaciones de los líderes ambientales aquí en Puerto Rico. Y yo pues le comparto que ciertamente si quiere conocer esas inquietudes pues que debe de reunirse con ellos y me dice pues vamos a reunirnos con ellos. Y yo tuve el privilegio de orquestar una reunión para estas personas con Tito Kayak, con el señor Ruperto Chaparro de Sea Grant, con Ricky de Soto que en paz descanse, uno de los líderes ambientalistas aquí en el Escambrón, con Chiqui Laureano que opera el programa de deportes aquí en el Sisto Escobar. Y esas personas se sientan conmigo y con todos nosotros y escuchan todas las preocupaciones de lo que significa tener acceso libre a las playas y de hacer un desarrollo en pleno cumplimiento con las leyes que comprende. Y eso todo sucede antes de ni siquiera ir a un plano, eso sucede a nivel conceptual, ellos ni siquiera habían adquirido el edificio. Eso son cosas que por lo menos a mí me demuestran que genuinamente quieren hacer las cosas de acuerdo con la ley y con los mejores intereses de la comunidad que por años llevamos en esta lucha de que las cosas se hagan bien. Y a mí eso pues me inspira confianza. Los trabajos de restauración del Hotel Normandy se han venido realizando cumpliendo con todos los parámetros de sostenibilidad, conservación y preservación histórica de la mano de peritos puertorriqueños que han estado catalogando las piezas originales para salvaguardar las mismas, restaurarlas y replicarlas en un proceso de investigación serio y manejo responsable de estas piezas. El Hotel Normandy será restaurado para devolverle el brillo y la elegancia que siempre distinguió esta hospedería que da la bienvenida a los visitantes de San Juan. La restauración del hotel traerá consigo desarrollo económico, creación de empleos, mayor actividad turística, social y el poder ofrecer un entorno vibrante, sostenible y seguro para la zona que hoy está desolada. Desde el 2019 hemos trabajado para hacer este sueño una realidad. El compromiso para reconstruir el Normandy y el Parque Sixto Escobar es genuino y lo haremos con el mayor respeto, orgullo y prudencia porque son patrimonio histórico de nuestra isla y merecen todo nuestro apoyo. Como país hemos demostrado que somos resilientes ante los retos. Juntos podemos ser parte del renacimiento de esta zona para el disfrute del pueblo de Puerto Rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!